Gracias a todos ustedes aquí, acompañados con Midori, con Rogelio, con Félix, con Juan. Sus autoridades electas que trabajando juntos podemos poner una obra en valor. Y me da gusto porque así es como tenemos que trabajar. No tenemos tiempo hoy día para pelearnos, no tenemos tiempo para estar buscando diferencias, sino más bien viendo cómo resolvemos los problemas de las personas, de las familias, empezando por las poblaciones vulnerables, empezando por las poblaciones más pobres del país. Y el Callao también tiene ese bolsón de pobreza que tenemos que ayudar a resolver. Y dentro de la política de inclusión social, la salud es vital. Como lo dijo Midori, antes de cada 10 peruanos y peruanas, 3 tenían un seguro. Hoy día ya tienen 7 y tenemos que llegar al 100%. Porque una enfermedad no va a distinguir condición social, condición económica, ni geográfica. Le cae el que le cae. Y muchas veces si uno no tiene plata o no tiene un centro de salud, no va a poder resolverlo. Y causa todo un problema en el entorno familiar. Por esto es importante hospitales, como el de hoy día estamos inaugurando un hospital regional de rehabilitación. El primero en el Perú, empezando por el Callao, que es una región que hoy día nos va a ayudar a todos porque con la generosidad del Callao, también va a poder aperturar la oferta de rehabilitación a las poblaciones del cono norte, a las poblaciones periféricas del Callao, que les va a resultar más económico atenderse aquí que ir hasta Chorrillos, al Instituto Nacional de Rehabilitación. Esto es un reto para poder hacer más de estos hospitales a nivel nacional. De tal manera que la problemática de la rehabilitación, sea en niños y niñas, en adultos mayores, entre otras poblaciones más afectadas por el tema este de la rehabilitación, o la necesidad de la rehabilitación, podamos darles un centro de esta magnitud y resolver este problema. Creemos que hoy día no podemos nosotros discriminar o invisibilizar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, a las personas que por edad requieren de una rehabilitación, a las personas o a nuestros hijos que requieren de una estimulación temprana y que muchas veces han tenido de repente algún accidente y requieren de una atención médica, tenemos que poner la atención médica. Un tema importante que ha señalado Félix es el tema de la atención con cariño. Y esa ha sido siempre la preocupación de la reforma de salud, al expandir la oferta de salud, al darle calidad al servicio, etcétera, al mejorar las remuneraciones de su personal, es justamente pedirles que atindan con cariño a la población. Y esto, a veces cuando lo conversamos con otros jefes de Estado, sentimos que hay esta problemática no solamente en el Perú, sino a nivel regional, donde muchas veces la forma como va vestido un paciente, la condición socioeconómica del paciente, puede generar algún tipo de prejuicio en su atención. Saludo que ese haya sido un punto importante en el mensaje que nos ha dado Félix, porque uno de los instrumentos más importantes de la inclusión social es la medicina, es la salud. Y todos, sobre todo los más pobres, requieren una atención con cariño. Las personas no son máquinas, las personas tienen alma, tienen corazón, tienen sentimientos, y requieren el cariño cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene un problema de salud. Nuestros viejitos y viejitas, cariño, cariño para que se rehabiliten con cariño, con tranquilidad, que se le trate bien a la gente. Eso es inclusión social en el tema de salud. Por eso me auno al pedido, a la invocación que ha hecho Félix, para que todo nuestro personal que trabaja, o que trabaja en este hospital, y en todos los hospitales, le pongan corazón, le pongan cariño a nuestra gente, que puede ser cualquier familiar nuestro. Saludo también las obras que se vienen trabajando con Juan, con Félix, y también con Rogelio, para sacar adelante y poner en valor a la región Callao. Obras que van a permitir integrar el Callao al resto de Lima por vía rápida. Obras que van a permitir facilitar la salida y la entrada de carga al puerto. Obras que van a poner en valor al Callao, y que van a hacer del Callao una región en mejores condiciones de vida, con mayor potencial en producción, y que justamente eso va a beneficiar a todos y todas. Creo que estas son las tareas que tenemos que hacer en el Callao, las obras que vienen haciendo sus municipios, su gobierno regional, donde el gobierno central, los congresistas del Callao, todos nos sumamos y nos ponemos la camiseta del Callao para sacar adelante a nuestra región, para darle más alegría en mejores condiciones de vida y de habitabilidad a nuestras familias. Por eso tenemos que seguir trabajando, Félix, Juan, Rogelio, tenemos que seguir trabajando en lo que es aperturar más centros de salud, darle más seguridad a nuestra población, darle más alumbrado, asfaltado a estas pistas, buenas vías de acceso como Costanera y Costa Verde, que van a ayudar justamente a ir resolviendo los problemas del Callao y dinamizar económicamente esta región. Estamos con el proyecto de la ampliación del aeropuerto, con el mejoramiento de la gambeta, trabajando juntos para mejorar el acceso al puerto, para lo que es carga y descarga, etcétera, y tantas otras cosas más que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que trabajar, impulsar los programas de becas, tengo entendido, Félix, que tenemos acá un programa ambicioso de becas, que ya me ha invitado para la entrega de los beneficiarios, los jóvenes que van a estudiar en la beca. Estas becas, gracias a la beca, van a estudiar una profesión. Y me da gusto que sea población, jóvenes, que necesitan esa beca, que tienen ganas de seguir superándose, que demuestran que tienen buen rendimiento escolar, académico, pero que les falta el apoyo económico, que es la beca. Y cómo no, seguir trabajando para que hayan también más médicos chalacos, más personal, profesional, del Callao, que nos ayude a darle una vitalidad económica a nuestro puerto, a nuestra región, a nuestra provincia constitucional. Y para esto, me sigo comprometiendo con el gobierno regional, con los alcaldes, a trabajar como un humilde servidor en la región Callao, para ayudarlos a desarrollar los proyectos que tengan a bien presentarnos para trabajar juntos, porque al final, el que se beneficia es el pueblo. Y si el pueblo se beneficia, sigamos haciendo estas obras. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que vive el Callao! ¡Y que vive el Perú! Muchas gracias.